Es que bien que te conocí He entregado todo de mí Porque es que me tratas así Si yo doy la vida por ti Y me lo que estás diciendo Y me lo que estás buscando Que yo no te prove la verdad Que yo no te prove la verdad Y me lo que estás diciendo Y me lo que estás buscando Que yo no te prove la verdad Que yo no te prove la verdad Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.